¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 262 del manga de Black Clover. Un capítulo que estuvo realmente espectacular, bastante tenso, debo admitir, esa reunión de capitanes fue muy interesante y reveladora, pero bueno, ya estaremos analizando todos los detalles, ya que el mismo Natch nos dio algunos detalles con respecto a su demonio. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza justo donde se quedó el anterior, con la propuesta de Natch hacia Asta, ofreciéndole la oportunidad de controlar el poder de su demonio, lo cual deja completamente sorprendido Asta. Además se nos muestra una interacción bastante interesante, del cual se nos revela finalmente su nombre, el cual es Himodero. La verdad es que he visto bastantes traducciones del nombre de este pequeño demonio, a mi parecer se parece mucho a Stitch, pero bueno, aún así le llamaré Himodero a este pequeño demonio. Otra situación también muy interesante es que este mismo Himodero nos revela que la forma que estamos viendo actualmente es una forma temporal. Así es, esta no es la verdadera forma del demonio de Natch, por lo cual una de las habilidades de los demonios, al menos en este caso, es poder proyectarse en una pequeña figura como la que estamos viendo actualmente. Por lo que podríamos descartar que el demonio Himodero sea uno inferior, demostrándonos que incluso tiene la capacidad de proyectarse de una manera mínima en el mundo humano, utilizando su poder, algo que es sorprendente. También se nos deja ver de mejor manera la black form de Natch, con estos cuernos alargados que ya habíamos visto un poco en el capítulo pasado, y las marcas que se esparcen sobre sus ojos, algo que es muy interesante. Hasta se sorprende de la forma tan cordial en que hablan Natch y Himodero, siendo algo bastante extraño para él. Además también se percata del símbolo de Black Bulls que tiene Natch en su porta Grimorio, por lo cual finalmente empieza a considerar la posibilidad de que realmente Natch es el vicecapitán de la orden. Además nos dice algo muy interesante, ya que al parecer Yami lo nombró vicecapitán sin su consentimiento, y creo que esto es algo que claramente Yami podría hacer. Además explica que la razón por la cual nadie lo conoce de la orden, es porque no ha vuelto desde su primera visita a la base. Esto nos podría aclarar que posiblemente Henry sí conozca a Natch y tal vez sea el único que lo conoce, pero posiblemente Natch no conozca a Henry ya que sabemos que él no tenía contacto con los demás, aparte del mismo Yami y posteriormente de Asta. Continuando con esta conversación bastante interesante, Natch nos aclara que la razón por la cual nunca ha regresado a la base es porque odia a Yami. Aunque dice que para su desgracia las personas como él son muy persistentes, por lo que aún queda algún tiempo antes de que Yami muera. Afirmando que sabe esto debido a que estuvo infiltrado en el reino de la pica, como ya sabíamos. Por lo que es muy posible que Natch esté consciente de lo que ocurrirá con Yami y del método que usarán para forzarlo a abrir el portal. Y a mi parecer esto podría reforzar la teoría de que Yami podría ser poseído por un demonio. Explicándonos de una manera muy clara como depende mucho de la persistencia de Yami el que sea utilizado para esta causa y siento que involucrar a un demonio introduciéndose en el cuerpo de Yami podría ser la representación de lo que nos dice Natch. Que debido a la persistencia de él va a ser complicado que un demonio llegue a manipular a este poderoso personaje. A pesar de todo esto hasta no está muy convencido de lo que está sucediendo, pero lo que sí sabe es que Natch es la única persona que puede ayudarlo, por lo cual le pide a Natch que le enseñe a cómo usar el poder de su demonio. Natch aclara que le gusta mucho la honestidad de Asta, además de que le agradan las personas como él, pero juzgando por sus movimientos y comportamiento, él no está seguro de que Asta sea capaz de conseguir controlar el poder de su demonio, por lo cual está muy claro que el entrenamiento de Asta pondrá a prueba todo su potencial combinando su fuerza física y su fuerza de voluntad. Y de verdad ya quiero ver qué clase de entrenamiento le da Natch a Asta. De hecho el mismo Asta quiere comenzar inmediatamente con esto, pero Natch le dice no ya que primero debe descansar, además de que desea que lo acompañe a un lugar al día siguiente. Asta está muy desesperado por hacer algo en ese momento, pero Natch le dice que no debe actuar como un bebé y así es como termina esta conversación. Ahora sí pasamos a la capital del reino directamente a lo que ya estábamos esperando, así es la reunión de capitanes, presentándonos a todos los capitanes de orden que tenemos actualmente. De hecho uno de los detalles más resaltantes es que Juno claramente está en representación del amanecer dorado como el vicecapitán. Además de mostrarnos una de las escenas más intensas que vimos en este episodio y es esta mirada llena de oscuridad que tiene Juno, ¿Qué es lo que representa? Aún no lo tengo muy seguro, pero está muy claro que el deseo de venganza de Juno lo está corrompiendo y vemos un claro cambio en él y realmente espero que esto sirva para la evolución de Juno como personaje. De hecho otra mirada intensa que podemos ver en esta misma página es la de Julius, aunque es claramente diferente a la de Juno. Supongo que más que nada está llena de tristeza e impotencia después de que sus dos discípulos han sido capturados. Y lamentablemente para mí al parecer Julius se ha quedado en el mismo estado, bueno posiblemente haya aumentado su poder o eso espero, pero está claro que no ha recuperado el 100% y por ahora no es un digno rival para la tría oscura, por lo cual su aportación en este arco podría ser mínimo, al menos que de alguna forma pueda recuperarlos. Pero bueno ya lo estaremos viendo. También se nos presenta al resto de capitanes, los cuales honestamente no sufren muchos cambios en su diseño, el único con cambios realmente resaltantes es Jack, así es. Vemos que tiene un nuevo look, bueno también real, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora sí comenzando con la reunión, al parecer los toros negros dieron un informe en el cual se les aclara que para crear el árbol de Clifford, que conecta a este mundo con el inframundo, se necesita la magia de Yami y Banjans. Así es, por lo visto los capitanes están conscientes del terrible destino que tendrán, si es que el portal al inframundo llega a abrirse. Observamos como Reel se encuentra muy sorprendido de que dos de sus compañeros capitanes hayan sido secuestrados. Posterior a esto vemos finalmente la reacción de Charlotte, la cual sigue Sundere como siempre, tratando de representar a una capitana digna, pero sabemos que por dentro está muy afectada por todo esto, incluso empieza a pensar si Yami estará bien, además de preocuparse muchísimo, porque no le ha podido decir te amo a Yami. Y así es, es posible que después de esto se venga una confesión a Yami, ya que al estar este al borde de la muerte, creo que los sentimientos de Charlotte tienen que surgir de manera clara hacia él, y muy posiblemente lo veamos en este arco, la verdad es que se ve venir. Pero bueno, cambiando de tema directamente, ahora sí entramos con Juno, el futuro emo vengador, que nos relata su historia, diciendo que el amanecer dorado hizo todo lo que pudo, pero la tría oscura tiene un poder que supera fácilmente al de un capitán. A ver, hasta esto todo está bien. Además de que lo peor de todo es que ni siquiera usó todo lo que tenía, y la verdad es que tiene mucha razón, el amanecer dorado ni siquiera logró que Zenón se preocupara un poco, por lo que no tuvo que usar todo su poder. Caso contrario del de Bánica y Dante, ya que Bánica tuvo que sacar su máximo poder para enfrentar a Noel y los demás, mientras que Dante fue derrotado, por lo cual los únicos que realmente no dieron batalla fue el amanecer dorado. En ese momento observamos cómo entra Jack a burlarse un poco de Juno, diciendo que posiblemente él sea el que está catalogando mal el poder de sus enemigos, y comienza a burlarse de él diciendo que es el moribundo vicecapitán, sabiendo cómo había quedado anteriormente y que fue salvado, pues más que nada gracias a William. Pero bueno, Fuego León decide parar el bullying contra Juno, diciendo que en ese momento no saben lo que está ocurriendo, porque posiblemente el portal del inframundo y el mundo humano ya esté abierto y ellos ni siquiera han actuado. Por lo cual para prevenir que esto suceda deben actuar de alguna forma. Entonces aparece Kaiser diciendo que ni siquiera saben en qué estado está Yami y Banjans en ese momento, por lo que Rila hace una de sus afirmaciones diciendo que posiblemente estén muertos. Y creo que todos reaccionamos al igual que Charlotte diciendo no digas eso de una manera tan sencilla, porque esperamos que realmente los dos capitanes sobrevivan. Bueno más Yami la verdad William, no me importa lo que pase con él, pero sí espero que Yami sobreviva. Aún así se aclara algo, realmente los capitanes no tienen información suficiente del enemigo al que están enfrentando y sobre sus planes. Por lo cual Jack toma la decisión de irse de la reunión diciendo que no tiene ningún sentido seguir con ella, ya que si siguen ahí pues simplemente no arreglarán nada. Pero antes de que logre irse no se lo detiene diciéndole que si no está planeando atacar el reino de la pica. Vemos que Jack dice que no haría tal cosa obviamente por Yami, aunque dice que si lo hace a ellos no les debería importar. Y de hecho esta es una de las reacciones que esperaría de algunos personajes, más probablemente de los Black Bulls que son más impulsivos, pero realmente quería que un personaje dijera tengo que ir a salvarlos en este momento sin importar a lo que me enfrente. Y bueno Jack es el que representa este sentimiento lo cual me encantó. Después vemos nuevamente la aparición de Charlotte la cual recrimina a Jack y diciéndole que su puesto de capitán no es que le permita hacer todo lo que quiera, pero por dentro ella también quisiera ir a salvar a Yami. Honestamente creí que la reacción de Charlotte sería diferente al enterarse de lo de Yami, yo pensé que tomaría la determinación de ir a salvarlo sin tomar mucho en cuenta el riesgo, pero bueno vemos que aún así su pensamiento como capitán sigue rigiendo su voluntad a pesar del amor que siente por Yami. Incluso el mismo Nozzle dice que quiere destruirlos con sus propias manos, pero aún así debe contenerse. Lo más interesante de todo esto es que al parecer aún no saben lo ocurrido en el Reino Corazón, ya que no se ha recibido ningún reporte de ningún lado. Esto es algo preocupante ya que al parecer el Reino Corazón quedó tan destruido que no han podido establecer ninguna comunicación con ellos, incluso el Trébol no está pensando en que el Reino Corazón fue atacado al mismo tiempo. Como lo mencioné en algún momento el ataque coordinado por parte de la Triada Oscura fue fenomenal, ya que el efecto sorpresa que causaron en los tres ataques al mismo tiempo fue ideal para la estrategia de batalla. Pero de verdad Tabata me muero de ganas de saber qué ocurrió allá y si todos están bien. Espero que se confirme ya en el próximo episodio porque nos han dejado muchos episodios con la incertidumbre. Bueno, ante todo el conflicto de la reunión, finalmente alguien pone calma, el cual es Fuego León. De hecho, este debería ser el papel de Julius, pero sabemos que él también está muy dañado psicológicamente. Después de lo ocurrido con Yami y William, por lo cual Fuego León es el que tiene que tomar las riendas de la situación, demostrando una vez más que es un fuerte candidato a convertirse en el próximo Rey Mago, si las cosas con Julius no siguen bien. Pero bueno, cuando todo parecía salirse de control, vemos cómo aparece quien debía llegar hacia algún tiempo, diciendo que le parece genial que tengan ganas de ayudar. Así es, el mismísimo Natch aparece en la reunión de capitanes cargando hasta de una manera bastante graciosa, debo admitir, mencionando que detesta a las personas que no pueden realizar una reunión correctamente, además de que va a necesitar algo de silencio sorprendiendo a todos por el atrevimiento de ese hombre. Un detalle también a resaltar en estas últimas viñetas es que al parecer Julius sí tenía conocimiento de Natch, ya que no se ve muy sorprendido ante la aparición de este vicecapitán. Y bueno, ¿qué es lo que va a aportar Natch en esta reunión? Pues la verdad es que muchísimo, debido a toda la información que posee por su infiltración, posiblemente comente el proceso requerido para abrir el portal, cuánto tiempo tienen para actuar y cuáles serían las debilidades o la mejor estrategia para atacar a la Triada Oscura. La razón por la que lleva a Asta en este momento es que está muy claro que él es clave para derrotar a los demonios de la triada. Dando un ejemplo sencillo, el caso de Dante, que sin la intervención de Asta simplemente era inmortal. Pero bueno, gracias a este poderoso personaje todo se podrá solucionar. Aún así supongo que les pedirá algún tiempo para lograr entrenar a Asta y esto va a ser parte del plan para salvar al mundo. La verdad es que se vienen cosas muy interesantes, cada vez nos acercamos más a la batalla final, pero bueno, veremos con qué nos sorprenden en los próximos episodios, se viene el entrenamiento de Asta. Muy probablemente un primer ataque por parte del Reino del Trébol, simplemente como contención, para después sí ver la revancha de todos los personajes caídos en este momento. Además de saber qué pasó con Noel, maldición. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a los queridos miembros del canal. Muchísimas gracias chicos por apoyarnos y ahora sí. Sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!